... Seguimos aquí con ustedes de la Primera de Televisión Española. Seguimos con Julio Iglesias, que hoy nos está dedicando sus canciones de toda la vida. Es un programa memorable para todos, para el archivo de televisión, para el archivo de nuestros corazones, porque hoy nos vamos a encontrar, nos estamos encontrando con canciones que han sido canciones nuestras. Yo le decía antes a Julio con todo cariño que todos los heavy metal llevamos y tenemos siempre un rincón en el corazón para Julio Iglesias. Pero todos, los de los Parpel, los de los ACDC, todos tienen un rincón en el corazón para Julio. Hablando de heavy metal, ha sido padre a los 50, que es una experiencia, me dicen, fascinante. Es que es un heavy metal. Es heavy metal, sí. Pero no contento vas a volver a ser lo demás. Hombre, es... En primer lugar, es una pregunta para dos personas, para Miranda y para mí. Cuando tienes a una persona como Miranda, tienes la suerte de encontrar a una persona como ella, generosa, y sabes que puedes fundar otra nueva familia, tienes otra oportunidad. Yo sé que en estos momentos en las casas de nuestro país van a pensar, bueno, nosotros llevamos 40 años casados, Julio, no tenemos esa oportunidad. Yo tuve ese momento de magia de poder hacer otra familia. Pero con el respeto grandísimo a las familias que tienen esas familias establecidas después de muchos años. Cosa muy importante y lo quiero aclarar, para que no piense, bueno, este Julio se cree que... No, yo soy agradecido y agradecido a Dios de que me haya dado la oportunidad de crear una familia. Tengo tres hijos, como tú sabes, ya crecidos, muy independientes, con mucho éxito personal, con una suerte terrible de tener tantas oportunidades tan rápidamente, porque las gentes piensan o incluso pueden pensar, ellos mismos, que esto no es una suerte. Yo creo que es una gran suerte el que el público les haya dado la oportunidad tan rápidamente. Y después tengo la gran dicha de tener un hijo nuevo que es Miguelito, es un encanto de crío, es simpaticísimo. Lillísimo, además. Muy simpático, sobre todo, un chico lleno de salud, crío, fenomenal. Y después Miranda está otra vez embarazada, no sé cómo, porque me hace milagros. Hombre, no, te acordarás. Te acordaré. Fíjense, una de las cosas que ha hecho Julio, y además muy bien, a lo largo de su vida, es saber escoger el momento, el lugar, para hacer los famosos duets, los dúos de toda la vida del señor, a los que los españoles siempre habían sido un poco más reacios, no había tradición en nuestro mercado, sí en el mercado anglosajón, que es el que domina a Julio magníficamente bien. Bueno, él ha hecho duets con muchísima gente, dúos con Willie Nelson, por ejemplo, que es fantástico, sigue con su guitarra agujereada y rayada y sus pelos largos, y sigue on the road again, siempre en la carretera. ¿Es verdad que no te entendía el inglés cuando hablabais los dos, o cuando cantabais? No, no entendía nada. Yo no entendía nada lo que decías. Yo lo conozco en Austin, en Texas, por primera vez, y cuando llego a la casa, pues, me encuentro con un señor con los pelos muy largos, y yo me acuerdo que le dije a Richard Perry, que era el productor, y yo, Richard, ¿no será este Willie? Y dice, sí, sí, es Willie, y dice, Dios mío, yo no creo que pueda cantar con él. Y efectivamente, cuando empiezo la música, yo hablaba un inglés muy regular y Willie cantaba con una facilidad y una voz muy personal y muy bonita, muy personal y grande, y yo no sabía seguirle, entonces me llevé la música a California y ahí estuve seis meses repitiendo tu voz. Y ahí yo creo que sería, o no sé si tenéis ese playback, porque es una maravilla. Es una maravilla de canciones, es una maravilla de canciones. Dolly Parton, grabaste, ¿tiene tanta personalidad como parece...? Sí, es una mujer. Dolly es una mujer absolutamente profesional. Yo la conozco hace 18 años, primera vez en un restaurante, la he visto muchas veces, he cantado muchas veces en festivales, sobre todo en las explosivas, en cuanto a éxito. Y tengo entendido que a todo tipo de relaciones, comerciales y personales, fue el de Ana Ross, sobre todo porque viendo la fotografía del encuentro, uno suponía que como todo fuera como la fotografía, de allí tenía que salir chispas. No, Dayana es una mujer extraordinaria, una gran actriz, una gran cantante, y tiene ese sentido natural de lo que es, lo que a las gentes les gusta. Y ella sube su pierna hasta mi hombro y yo, pues, tío, viva, viva, viva tu pierna. Viva tu, viva tu. Y sale esa foto que es una foto de Pedro Vargas, ¿eh? Ahí sí que te envidia, que es tu gran figura, tu gran leyenda, ¿verdad? ¿Cómo era, cómo era Pedro Vargas? Mira, el otro día, yo me llevaba muy bien con don Pedro, le conocía, imagínate, hace ya 30 años le conocí, en México, y canté siempre en televisión, canté muchas veces, sobre todo a José Alfredo Jiménez, le cantamos mucho juntos, y él me hablaba mucho de San Miguel Allende, que era su ciudad, donde nació, tenía su casa, y hace 20 días, apenas, 25 días, por primera vez visité a San Miguel Allende, y estuve en su casa con su hijo, y pasé el día entero allí, allí rodamos un vídeo, y me acordaba muchísimo de don Pedro, porque siempre fue un gran hombre, un hombre que, hasta el final, un hombre que estuvo muy enfermo los últimos tres años, hasta el final quería cantar. Yo creo que le pasaba y le pasó a don Pedro, lo mismo que me va a pasar a mí, si Dios quiere. Si ya estás decidida a cambiar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. No, 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 no. Que ya estás grandecita, que ya entiendes la vida, y ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas, y 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 te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor No has esperado tu amor Has grabado con Steam, has grabado con Polanca, bueno, Polanca Tú serías un niño con pantalones cortos cuando Polanca ya triunfaba en el mundo El encuentro con él, ¿cómo se produce o cómo decides cantar My Way? Bueno, Polanca, el productor Humberto Latigas es un tipo amigo mío Y Polanca también es un amigo mío hace muchos años Hablamos de amistades Amistades son palabras mágicas Pero hay amistades galácticas donde te conoces tres horas y te conoces toda una vida, que son las amistades muy nuestras, muy rápidas. Pero a Paul le he conocido varias ocasiones y él estaba haciéndose álbum con artistas latinos y me sugirió la idea, Humberto Latica, de cantar con él su canción grande, su canción preferida, My Way, y la canté con él. Es una canción que escucho poco, pero me parece que es una grandísima canción, sobre todo es una canción que es de Frank Sinatra, que es el papá de esa canción. Claro, bueno, llegamos a Sinatra, tú has tenido siempre una no disimulada pasión por Sinatra, como artista completo, ¿verdad? No sé si llegasteis a grabar juntos, creo que llegasteis cada uno a grabar, pusisteis la voz cada uno en vuestro momento, no sé técnicamente cómo lo hicisteis, pero grabar con Sinatra para ti me imagino que ha sido una satisfacción personal. Es como cantar con la historia, es decir, es a la pintura, en la música moderna lo que puede ser Van Gogh o puede ser un Goya, es cantar con las gentes geniales, con las gentes de voz única. Él cantó en su parte en California, cantó sus 12 canciones, las cantó en un día rápidamente, entonces el productor mandó a cada artista su tape ya con la parte de Frank Sinatra grabada y nosotros poníamos la voz en nuestros estudios. Yo me acuerdo cuando escuché la voz de Frank Sinatra cantando, con él estaba varias veces porque su manager fue manager mío durante dos o tres años y conocí bien a la familia entera de Sinatra y la oportunidad de cantar fue mágica, sobre todo pensando de que son artistas con una voz única, una voz especial, donde entra en el cerebro y en el corazón de la gente y ya nunca más se mueve en la historia. Julio, llegará un día en que yo sé que tienes muchos proyectos y muchas cosas que quieres hacer. He oído varias veces que tienes en tu cabeza hacer un disco de copla o de canción española. Es decir, la canción española tradicional que tú oías en la radio cuando eras un chavalín, que era la música de los años 50, de los años 40, de los años 30, de los años 60. ¿Eso es verdad o me lo he inventado yo? No, es verdad. No es que tenga la intención, es que tengo, debo tener hasta la responsabilidad, y no es muy modesto decirlo, muy modesto. La gente va a decir, bueno, este es un inmodesto de ir a cantar copla. Tengo la responsabilidad de hacer un disco a caballo entre lo que es el flamenco y la copla. Un disco de mi país. Por unas razones fundamentales, porque donde voy me lo preguntan continuamente. Entonces, yo sé que hacer un disco de esta envergadura es una responsabilidad grande con el intelectualismo español, con esas gentes muy puritanas, en las cuales te voy a incluir a ti, Carlos, porque tú eres un hombre que posiblemente es el que más sepa de esto en España. Entonces, yo sé que vuestras críticas las voy a escuchar con una copa de vino contigo, pero no las quiero leer. Es decir, quiero hacer un álbum que los chinos entiendan, y que los japoneses entiendan, y que entiendan los rusos, y que entiendan en cualquier lugar del planeta. Porque podría hacer un álbum, a lo mejor, un poquito más sofisticado, y entonces ni siquiera lo escucharías tú, diría yo. Bueno, esta es una gran... Yo estoy seguro que va a ser un gran... Si lo haces, va a ser un gran disco. Voy a hacerlo, sí. Y además será bueno para el género, que eso es... No solo bueno para ti, va a ser bueno para el género, eso es bueno. Vas a cantar con tus hijos algún día un disco navideño, aunque es un biencico, sin todo, porque tus dos hijos cantan, tu hija no sé si canta, y el pequeño todavía no está en edad. Pero bueno, si todo junto con un disco de Navidad, guirnalditas, que caigan, eso sería precioso. Es una idea que brinda la discográfica, por cierto. Yo tengo cuatro hijos, dos ya, tres ya mayores, que tú conoces bien, y Miguelito el pequeñito. Enrique, un chaval con una fuerza impresionante, y un... Y listo. Y listo, y carismático, y Dios quiera que le den tiempo a las gentes a aprender, que le den esa cosa que he dicho, que lo veo muy claro en mis colores, cuando canto la primera época, y después tengo ese tiempo para aprender. Porque si ese chaval... Es un chiquillo muy personal. Yo creo que es un ejemplo claro en esas familias, donde el hijo se va, no digo el hijo, lo digo en absoluto, porque el hijo se va a su vida, y tiene muchos huesitos, y después vuelve con los ojos llenos de brillo. Ese es Enrique. Julio canta de morirse. Otro, o el niño mío, pero con un instinto natural. No sé si Dios va a compensar un arte con un carisma, o un carisma con un arte, porque eso es muy difícil. Y tiene un estilo personal, y a cada vez me da un contrato grandísimo, y sale... Lleva un año grabando, encerrado con la compañía de discos para prepararse su mundo, y habla más conmigo, tiene más comunicación. Enrique es más independiente, como he dicho, y señalo, y lo voy a decir bien claro. Y los dos tienen todo mi cariño y toda mi vida. Y Julio sale su disco. Yo no sé si dentro de cinco o seis años, esos dos críos, que seguro van a ser mucho más independientes que ahora, van a querer cantar con su padre. Pero lo que sí sé, por seguro, es que su padre va a querer cantar con ellos. Ojalá sea así. Bueno, hay una copla, precisamente de Valderrama, de Juan, que se llama el rey de la carretera. Sí, la reconozca. Bueno, vosotros los cantantes habéis sido los reyes de la carretera constantemente. De un lado para otro. Tú te habrás hecho millones de kilómetros en coche. En avión, muchísimas más. Sí, en coche. Y en coche también. Bueno, yo te voy a pedir que hagas unos poquitos nada más, que son los metros que tardas en recorrer hasta allá. Y que no os cantes eso de la carretera y otras cosas para acabar, que te vamos a agradecer todos mucho de corazón. Amén. Sí, gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias.